Mayo 19, celebramos a otro sucesor de San Pedro, esta vez a San Celestino V. Tiene una historia muy particular, nació en Italia y era miembro de una familia numerosa, 12 hijos, él era el número 11. Como él dirá más tarde, el Señor quiso llamar a uno de los hijos más pequeños, como tantas veces pasó en la Sagrada Escritura. Era desde muy pequeño atraído fuertemente por la vida interior, por el recogimiento y el silencio, por lo que desde muy joven se retiró a una cueva donde se dedicaba a la oración, a la contemplación, al estudio de la palabra de Dios. Era un hombre muy piadoso, que la gente lo reconocía como santo en vida, acudían a él. Por su fama de santidad y de sabiduría, fue elegido sucesor de San Pedro cuando él tenía 73 años. Ya un hombre mayor eligió, aceptó, fue llevado hacia Roma, donde quiso entrar como nuestro Señor Jesucristo montado en un burrito. Sin embargo, a los cinco meses renunció a esta tarea tan complicada, pero tan especial dentro de la iglesia. Queremos pedir hoy la intercesión de San Celestino V por nuestro querido Papa Benedicto XVI. Que el Señor le siga acompañando a él y al Papa Francisco.